Ven conmigo mi vida Ten confianza en el cielo Por la cruz yo te juro Que no te haré sufrir Tú serás la alegría De mis nuevos anhelos Nada habrá en este mundo Que nos haga mentir Y si llega ese día En que seas mi consuelo Por la cruz yo te juro Ser solo para ti Si no cumplo lo dicho Con mis manos haría Mi terrible verdugo Para vengar tu amor Pero no ha de ser Si te adoro yo Pero no hable ser Si te adoro yo Y si llega ese día En que seas mi consuelo Por la cruz yo te juro Por la cruz yo te juro Ser solo para ti Si no cumplo lo dicho Con mis manos haría Mi terrible verdugo Para vengar tu amor Pero no ha de ser Si te adoro yo Pero no ha de ser Si te adoro yo Si te adoro yo